Nos encontramos frente al ex colegio nacional en donde las filas son realmente muy largas es para conseguir seguramente los asientos para los chicos Bueno, pero se han venido aparentemente a pasar la noche vamos a preguntarle aquí a la gente Buen día, buen día, buen día ¿Se han venido a pasar la noche? Sí, desde ayer que estamos esperando para anotar los chicos Bueno, ¿y a qué hora comienzan a atender? A las 9 de la mañana dice A las 9 de la mañana O sea que han venido así a pasar toda la noche ¿Desde qué hora? Bueno, mi compañera, la que está en primer lugar vino el marido que está ahí parado a las 5 de la mañana y después, bueno, yo ya me vine a reemplazar a las 2 de la tarde a ella y de ahí, bueno, a la noche ya nos quedamos juntas a pasar la noche O sea que ustedes ya están de hace días, digamos, organizándose para poder obtener el asiento para los chicos Sí, de días ya ella venía averiguando y bueno, de ahí nos pusimos de acuerdo y bueno, vinimos Esto es casi todos los años más o menos lo mismo, ¿no? Para conseguir un asiento Sí, para diferentes colegios no solo en este colegio en todos los colegios es lo mismo para lograr que ingresen porque ya una vez que ingresan bueno, si siguen en el mismo colegio ya es más fácil Exactamente Bueno, pero este es un colegio que busca mucho la gente también, ¿no? Sí, porque es un buen colegio dentro de todo es un muy buen colegio Exactamente ¿Un solo chico tiene que anotar? Sí, uno solo El último que me queda ¿Que comenzaría entonces el primer año? Claro, el primer año Bueno, el sacrificio lo vale, ¿no? Para que los chicos puedan estudiar Sí, la verdad que sí mientras estudien, sí ¿Y después, este, tienen algún, este, un costo que pagar? ¿Saben algo de eso? La verdad que no nos informaron nada ayer Sí, de rumores de algunas mamás escuché que dijeron que era la inscripción 12.000 Pero no sé tampoco si es en un solo pago o lo podemos pagar en dos o en varios pagos la verdad que no tengo idea bien Claro, porque es un colegio público pero tienen su costo, digamos, de inscripción Claro, un costo bajo dentro de todo que no es lo mismo que un privado Sí Los privados se han ido muy arriba Muy, muy arriba No, hay, yo creo que hay muchísimos papás que no van a poder seguir mandando si es que los mandaban a privados Ahora vamos a mirar la gran cantidad de de personas que hay, ¿no? Que han venido seguramente en la madrugada para poder obtener el asiento para sus hijos Bueno, y ya se ha hecho una cofradía o sea, dentro de todo mucha gente, se han venido con todo Buen día, ¿cómo le va? Buenos días ¿A qué hora vino usted? De ayer de las 4 de la tarde Pasamos la noche Pasaron la noche Muerta de frío Sí, seguro Sí, sí Pero bueno, se ve un poco de alegría ya va llegando el horario en el que van a ingresar a las 9 Sí, a las 9 empiezan A inscribir ¿Ustedes saben si hay algún cupo? Si, digamos, determinada cantidad y ya se acabó los asientos ¿Saben cuánto? Dicen que son 100 y no exigen buena nota 9, 10 Bueno, así que este ¿Y los chicos tienen buenas notas los suyos? Sí ¿Cuántos son? Tiene 8 y 9 No tiene 10, pero tiene 8 y 9 Es buena nota Él Bueno Después traje ahí la silla, la frazada para pasar toda la noche y el mar Bueno, el tema es poder lograr el asiento, ¿no? Tenemos ya el numerito que nos dieron Estamos sobre el cupo ¿Están sobre el cupo? Sí, estamos en el cupo Y bueno, después hay que pagar los 12.000 pesos que será para la cooperadora No sé Claro ¿Qué me decía una mamá? Dentro de todo no es tanto como un colegio privado No, por supuesto un colegio privado no tenemos recursos por un colegio privado nosotros tenemos que recurrir acá porque no no va a ser re difícil Vamos a ver si podemos si podemos dialogar con la gente del del colegio que se están preocupando por darle los números para para que tengan la posibilidad de inscribir a sus hijos Bueno, esto es algo de todos los años, ¿no? y en diferentes instituciones educativas principalmente las instituciones educativas públicas que tienen un buen prestigio como este colegio que lógicamente porque la gente no podría estar abonando la educación privada porque se fue muy muy alta las muy elevadas las cuotas las subjetivas no 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 porque no 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 Gracias por ver el video.